Hola que tal, yo soy JM Montaño Dejarnos crecer el cabello es atravesar por varias etapas en el proceso Y después de la etapa incómoda y la etapa casco Viene la etapa dora la exploradora Si ya sabes muchachón que te estás dejando crecer el cabello Y quieres más consejos a diario Sígueme a mí en Instagram Que es ahí donde estoy en constante contacto contigo Y recuerda seguir utilizando el hashtag Reto muchachón Donde tú nos compartes tus fotografías Y tu experiencia dejándote crecer el cabello Y yo pueda reaccionar en uno de los próximos videos De reaccionando al reto muchachón a tu cabello Y salgas en uno de mis próximos videos También no olvides suscribirte a mi canal Porque recuerda que la meta de este año Es llegar a 500 mil muchachones en YouTube Y no olvides dar like a este video Para que YouTube lo pueda recomendar a más muchachones Que se están dejando crecer el cabello Y así podamos crecer esta comunidad de hombres con cabello largo En la etapa de dora la exploradora Tu cabello ya te llega a la altura de tu barbilla De tu mentón En este punto tu cabello ya comienza a verse más largo O mejor dicho, tú ya lo ves largo Antes entre la etapa incómoda y la etapa casco Sí lo veías medio crecer Pero se veía desacomodado, enmarañado, sucio Pero en este punto de dora Tú ya te sientes motivado Extasiado por las próximas etapas que van a venir Porque ya tienes tu cabello largo En este punto tu cabello no tiene problema alguno Al contrario, ya empiezas a notar los beneficios De tener el cabello largo Porque en este punto tu cabello ya se encuentra Lo suficientemente largo como para empezar a hacerle peinados de cabello largo Como hacerle coletas, colas, pinarlo, moldearlo como tú quieras Lo que te va a ayudar en el proceso de dejarte crecer y que no te desesperes Pero algo sí que comenzarás a sufrir en esta etapa Es que vas a tener mucho calor Y principalmente si es en verano cuando atraviesas por esta etapa Tu cabello ya comienza a tapar la parte de atrás de tu cuello Y la parte de enfrente Por lo que el calor y la humedad comenzaran a ser tus principales enemigos en esta etapa Puede ser que en algún momento ligeramente te llegue a cruzar por la mente El querer cortarlo para no sufrir de calor Pero no será necesario y no es necesario cortarte el cabello Porque en esta etapa como te digo Ya te puedes hacer una cola o una coleta Agarrar tu cabello y listo Te olvidas del calor Pero si eres de los que se cortó el cabello en esta etapa de Dora la Exploradora Lamento decirte que el cabello largo no es para ti Porque siempre te vas a enfrentar a un problema por el cual vas a desistir Y vas a querer cortarlo Y si en esta etapa de Dora la Exploradora Que ya tiene su cabello relativamente largo y lo puedes acomodar Te lo cortas simplemente por el calor Mi muchachón, nos estás dejando abajo Algo que también comenzará a surgir con esta etapa Son los apodos que te van a poner tus amigos y tus familiares Como por ejemplo Dora la Exploradora Lord Farquart O Edna Moda Y demás nombres de personajes, de películas, caricaturas Que te puedas parecer en este proceso Y es aquí donde debes de ignorar todos esos comentarios que te puedan dar Que no vean que te afecten Y reírte junto con ellos de todos los apodos que te están poniendo Porque si te enganchas en los comentarios que están diciendo las demás personas Vas a ser y que logren lo que ellos quieren Que al final de cuentas te molestes No te guste tu cabello y te lo cortes Si quieres tener tu cabello largo Debes ignorarlos por completo En esta etapa ya llevas el 50% ganado de tu proceso de crecimiento Y has atravesado las etapas más difíciles y peligrosas en el proceso Ya llevas la batalla ganada No desistas ni te cortes el cabello Porque en un tiempo más adelante te vas a arrepentir Y vas a querer volver a tener tu cabello largo Y vas a tener que pasar por todas las etapas que ya superaste en este punto Ahora sí que la etapa de Dora la Exploradora Es para empezar a disfrutar el proceso de tener tu cabello largo Así que sigue adelante con tu proceso de dejar crecer tu cabello Y si en algún momento necesitas apoyo en este proceso Tienes a la comunidad del reto muchachón Que entre todos nosotros nos apoyamos Nos ayudamos Nos alentamos Para seguir teniendo nuestro cabello largo Y dejarlo crecer Porque incluso varios de nosotros los muchachones Hemos atravesado por una etapa Vamos adelantados Otros van comenzando Y ahí vamos en diferentes etapas cada uno Y eso es lo padre de esta comunidad de muchachones Del reto muchachón Que entre nosotros mismos nos podemos ir apoyando Porque unos van más adelante que otros Y unos ya han pasado por las etapas En las que tú de seguro apenas estás Y puedes crear relaciones E intercambiar comentarios y experiencias Entre la misma comunidad Y así será más fácil este proceso Y llevadero de tener tu cabello largo Y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado Ya sabes que me puedes seguir a mí en Instagram Que es ahí donde estoy en constante contacto contigo Todos los días en mis Instagram Stories Y también respondiendo tus dudas y preguntas En los comentarios de mis fotografías Y recuerda seguir utilizando el hashtag Reto muchachón en todas tus fotografías Donde nos vayas documentando el proceso De crecimiento de tu cabello Para que así yo pueda encontrarlas en Instagram Y después reaccionar en uno de mis próximos videos De reaccionando al reto muchachón Y tú salgas en uno de mis próximos videos Recuerda también suscribirte a este canal Para que no te pierdas ninguno De los fabulosos videos que te estoy creando Para tener tu cabello largo Para dejarlo crecer Y recuerda que debemos de ser 500 mil seguidores Suscriptores Muchachones Para el final de este año Así que me ayudarías muchísimo Compartiendo este video En todas tus redes sociales Y dándole like a este video Para que YouTube lo pueda recomendar A más personas Porque ya sabes que YouTube Y su algoritmo cambia todos los días Pero tú apóyame con tu lado Recuerda que yo soy J.M. Montaño Y nos vemos en el próximo video De la... ¡Gracias!